Bienvenidos a Dios Tenemos el privilegio De una vez más Contemplar Las fuerzas vivas de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual Los ministros de Jesucristo Señor y Don Maestro Que marchan Hacia la altar de este santuario Hacia el interior de este auditorio Al frente de ellos Nuestro directivo general Presidido por nuestro hermano Benjamín Álvarez Ramírez Les acompañan Los ministros honorarios de la Iglesia Así como los obispos de distrito Y región Los pastores de más congregaciones Los misioneros Los ancianos auxiliares Los ancianos auxiliares Y todos Los cielos de Dios Asistentes A esta gran convención Miramos en los ministros de Jesucristo Que con las palmas Que con las palmas Donde se enfrentan Donde se enfrentan Cristiana Cristiana espiritual Cristiana espiritual Quien velan Con vuestras almas De quien le recibimos El consejo de Dios La orientación La palabra Para mantenernos En esta gracia En esta comunión Con Cristo Con Cristo Nuestro salvador Al inicio de la Iglesia Primitiva La cual dejó bien establecida Y organizada El Divino Maestro Antes de hacer su ascensión Al cielo Y motivo A la conversión De los gentiles A la gracia De nuestro Señor Jesucristo Fue necesario Y urgente Que los apóstoles Se reunieran En el nombre De Jesucristo Para celebrar Una asamblea En la ciudad De Jerusalén En donde Consideraron Asuntos De gran relevancia Cada uno De dichos asuntos Inherentes Al bienestar De la Iglesia Y el testimonio Bíblico Registra Que Dios Fue abundantemente Con ellos Presidiendo En la asamblea Y aprobando Todo asunto Que ha aparecido Bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponero Ninguna carga Más que estas cosas Necesarias En el tiempo Actual Y con el mismo Sustento Bíblico El personal De ministros Del reino Cristiano Hoy nos juntamos Como un solo Hombre En el nombre De Jesucristo Para celebrar Nuestra asamblea Y ocuparnos En los negocios De nuestro Buen Padre Celestial Y estamos Completamente Seguros Que Dios Con su Espíritu Santo Nos habrá De presidir En todo Además La práctica Pianosa Del ayuno Y la oración En el pueblo De Dios Nunca Ha sido Ni será En vano Y nuestra Gran confianza En el Señor Supremo Nos ayudará A disfrutar El mismo Resultado Bíblico Ayunamos Pues Y pedimos A nuestro Dios Sobre esto Y Él Nos fue Propicio Aleluya El Espíritu Santo Que presidió La primera Convención Que celebró La iglesia De Jesucristo Hizo La paz De la tierra Es el ritmo Que está Con nosotros El reino Cristiano Ha ayunado Le ha pedido Con todo el corazón Al Señor Al dueño De la obra Que bendiga Los trabajos De la gran Convención De obreros Del Señor Y estamos Plenamente Convencidos Que Él Que Él Que Él está Entre nosotros Sentimos Su presencia Sentimos El calor De su Espíritu Divino Al frente De la iglesia Podemos Observar Al ministerio De la misma Palones De variadas Edades En alguno De nuestros Concierros Se refleja En el De la edad Pero a la vez La gran Experiencia En el camino De Dios Otros ministros Muy jóvenes Pero recibiendo En el día a día La experiencia Que nos da El dueño De esta obra Todos Con el ánimo De salvaguardar La iglesia De este Alfa Porque sabemos Que costó La preciosa Sangre De Cristo Jesús Señor Nuestro Bendiga El Señor A las fuerzas Vivas De la iglesia Evangelica Cristian Espiritual Los donos De esa Mil Día Para seguir Celebrando Los triunfos De aquí Sobre la Fase De la Tierra Y un día El triunfo Final Cuando aparezca Jesús En las nubes Del cielo Para llevar La iglesia Hasta el seguro A la patria De los bienaventurados Aleluya De la misma manera Que lo hacían Las doce tribus Del pueblo De Israel En la atención A la santa Convocación Emprendía Un viaje En el nombre Del Señor Para congregarse En Jerusalén En la casa De Jehová Y hacer Patente La adoración Y el reconocimiento Al Todopoderoso Al Todopoderoso Nosotros Como el pueblo De Dios Como iglesia Del Señor Jesucristo También Hemos Emprendido Viaje A esta ciudad De Solemán De Graciano Sánchez En esta capital Cotecina Para Ensalzar Grandemente El nombre Glorioso De nuestro Buen Padre Celestial Yo me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová Queremos Nuestros días Estuvieron en tus puertas Oh Jerusalén Jerusalén Que se edificado Como una ciudad Estadio Unido En tu vecino Y allá Subieron las tribus Las tribus De Jehová Conforme Al testimonio Dado a Israel Para caravar En nombre De Jehová Aleluya Gloria a Dios Así como resonó En todos los rincones De Israel Venid Adoremos Glorifiquemos Arrodillemos Desde el ángel De Jehová Nuestro Hacerón En todos los rincones De México Y de otros países Donde estaba la iglesia Ha resonado Esta santa convocación Y aquí estamos El ministerio De la iglesia Por rato Y bendiciendo El nombre Del que vive Y permanece Para siempre Sea bendito En nombre De Cristo Jesús Señor nuestro Oh Dios De la iglesia 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 De la iglesia